Música Somos los niños y niñas del proyecto Diseña el cambio que trabajamos en el Centro Cívico de la Fuensanta Nuestro proyecto se llama Plantas Árboles Usa el transporte público, sabe Planita Costas de 5 fases Música Después de analizar los problemas que veíamos en nuestro barrio Decidimos hacer nuestro cambio sobre el medio ambiente Música ¡Viva la esquina! Música Tras dar un paseo por el barrio Hablar con algunos vecinos y los colegios más cercanos Vimos la necesidad de reforestar el barrio y reducir el uso de coches Música ¡Viva la esquina! Música Por este motivo, nuestro objetivo principal es reforestar el barrio de la Fuensanta Para reducir las emisiones de CO2 Y hacer una campaña de sensibilización para el uso del transporte público Ya que, como todos sabemos, los árboles absorben el CO2 y otros gases Música Música Estamos pintando nuestra maqueta para llevarla a las tiendas ¿Están deseadas? ¿Están más grandes? No estoy haciendo nada, la gente estoy pintando fatal Yo estoy pintando esto de negro que es del lado estudo Porque yo estoy pintando aquí un superhéroe Interpretando, haciendo esto para nosotros a una superhéroe ¿Por qué somos superhéroes? Porque salvamos el planeta ¿Por qué, Sergio? Porque salvamos el planeta Música 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 En este proyecto hemos aprendido muchas cosas Como por ejemplo Transplantar árboles y mantenerlos en cuidado Y trabajar en equipo A reducir el CO2 con esta reforestación Música 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 La importancia de reducir el uso del coche Y amplificar el uso del transporte público Pero también hemos divertido mucho Hemos jugado Hemos conocido a un jardinero y a una responsable de Ocorsa Y hemos hablado con algunos vecinos del barrio Para hablarles sobre nuestro proyecto Música 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 Canal Sur Mediodía Córdoba Bueno, vamos a conocer ahora una iniciativa Donde los protagonistas son la ciudad de Córdoba Y nuestros menores Nuestros niños Bajo el lema diseña el cambio 75 chicos de entre 10 y 16 años Han puesto en marcha distintas iniciativas Que lo que pretenden es mejorar nuestra ciudad Igual lo hacen mejor que los políticos Cuéntanos, Luisa Navarro Hay proyectos que, bueno Destacan No solamente por lo que hacen Sino por quienes los hacen Y en este caso vamos a hablarles de uno Donde los protagonistas del cambio Son los menores Se llama el proyecto Diseña el cambio Está realizado, protagonizado por niños Planta árboles Usa el transporte público Salva el planeta Música 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 Música